Charla-Taller Conocimientos Actuales para la Prevención de las Complicaciones Crónicas en Diabetes El próximo sábado, a partir de las 10, en Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma, Álvaro Barros 1508, se desarrollará una charla-taller denominada Conocimientos Actuales para la Prevención de las Complicaciones Crónicas en Diabetes A cargo del Dr. Luis Vázquez, integrante del equipo interdisciplinario de ABI.A.D. Con el tiempo, la diabetes mal controlada, puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral, A, V, C. La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de ulceras de los pies y, en última instancia, amputación. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Por todas estas causas, es muy importante trabajar en aspectos que nos permitan la prevención de las complicaciones crónicas.